Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión desde Pedrera, Diego, ¿qué hacemos en este día tan soleado? Pues por lo pronto pasa un poquito de calor, hace aire, pero algunos están en lo que vais a ver, algunos los vais a ver con mangas cortas y otros los vais a ver que tenemos menos mangas cortas. Todo tiene mucha relación con el trabajo físico que se está haciendo. Hay gente que se está plantando, Leo ha plantado ya un par de árboles, yo no he plantado, tengo que decirlo, no nos vamos a esconder. Susana sí ha plantado, ella es Susana, secretaria de Medio Ambiente de CETA Andalucía, Ceuta y Melilla. Y bueno, con ella nos vamos a venir un poco para esta acción que se ha consensuado con el ayuntamiento y se ha consensuado también con Ecologistas en Acción, una acción que es la continuación de una que veníamos haciendo que se llama Un Andaluza, un árbol. ¿No, Susana? ¿En qué consiste esta acción que estamos realizando en este mismo momento? Bueno, pues la acción de Un Andaluza, un árbol, la venimos haciendo desde hace ya varios años. El año pasado no pudo ser, todo ha habido por el tema de la pandemia y este año hemos querido volver a hacer esta acción que nos parece súper importante y hemos venido a Pedrera a una zona, a reforestar una zona que se quemó el año pasado y bueno, estamos plantando, estamos haciendo una plantación tanto en esta zona que es la que estamos, que es en la sierra, como en otras zonas que se llama Vía Verde, que bueno, ayer no se quemó, pero se hacía falta plantar. Entonces, bueno, pues estaba aquí esta energía estupendo. Allí nos dirigiremos ahora, ¿no? A esta Vía Verde, a ver, bueno, quién está allí. Nos consta que por allí está el alcalde Antonio, el alcalde de aquí de Pedrera, está con los nietos, porque esto es un día eminentemente familiar, ¿no? Sí, sí, esto es un día eminentemente familiar. Esto lo hemos hecho todo, por supuesto, de mano con el Ayuntamiento de Pedrera, que nos ha facilitado todo lo posible, tanto equipo humano para poder hacer esto, como las zonas, como bueno, un poco de todo, tanto el alcalde como su concejal de Medio Ambiente y la verdad que estamos echando un día fantástico. Bueno, de hecho, podéis ver que todo lo que hay prácticamente son familias con niños y, bueno, han decidido colaborar en esta acción tan bonita y tan necesaria para poder repoblar esta sierra en este caso. Susana, ¿cuántos cuantones hay aquí de Estiquetas de Andalucía? De Estiquetas de Andalucía hemos traído 250, ¿eh? De distintos tipos de plantas. Hemos traído Lentisco, Romero, Algarrobo, Encina, se han sido 250 plantones de distintos tipos, según nos han marcado, lógicamente, en el Ayuntamiento, de que había por esta zona para poder plantar. Y, aparte, el Ayuntamiento tenía también otro tipo de plantones, como Olivos, y también se han venido a plantar. Muy bien, pues, entonces, muy satisfecha del día de hoy, del ambiente que se ha generado y contribuía un poquito a la naturaleza. Hombre, yo estoy encantada, la verdad, creo que todos estamos encantados de estar aquí, de hecho, de la participación, con las limitaciones que tenemos de poder desplazarnos entre una provincia y otra, pero ha venido mucha gente y, la verdad, estamos encantados. Y nosotros hagamos nuestro trabajo, que, aparte de que tú plantes y yo te mire, aparte de eso, bueno, pues, ir entrevistando, intentando que la gente en sus casas pueda ver esto que se ha vivido aquí, que yo creo que está muy, muy, muy interesante. Hemos venido aquí, en plena sierra, espectacular. ¿Y qué hacemos aquí, Miguel? Bueno, pues, estamos haciendo una nueva jornada de una andaluza a un árbol. Agradecemos la colaboración al Ayuntamiento de Pedrera, que nos ha cedido el terreno, que, como todos veis, pues, se quemó el pasado año, y también a Ecologistas de Nación, que, a la Secretaría de Medio Ambiente, bueno, pues, por las gestiones que se han realizado, nos han cedido las plantas para ponerlo. Está muy concurrido, hay mucha juventud, muchos niños, que viene muy bien para sensibilizar a la gente del cuidado del medio ambiente, porque, en definitiva, va a ser nuestro futuro. Bueno, aquí, esta es una acción que se hace todos los años, ¿no? Efectivamente. Es algo que, como CGT Andalucía, estamos retomando este año, después de un parón de unos años por distintas cuestiones, y, una vez que Ecologistas de Nación y CGT, pues, están poniendo en marcha la unidad de acción, pues, bueno, pues, empezamos en 2021 con ánimo de seguir en nuevas campañas, siguiendo con las plantaciones. Y, bueno, como veis, es un día fantástico, un día que se puede echar en el campo, un día que se puede venir con la familia, y animamos a que, para próximas jornadas, pues, bueno, pues, que nos acompañe toda la militancia, porque vivir en la naturaleza es salud, cuidar la naturaleza es la que nos va a preservar la vida. ¿Y esta plantación de árboles, por qué la estamos haciendo? Bueno, porque hubo un ofrecimiento de Ecologistas de Nación y de CGT, creo, a raíz de una marcha que hicimos por el problema del tren, y porque, además, esto es un espacio que recuperó nuestro ayuntamiento en el año 94-95, después de que se desvió la carretera, e hicimos un primer esfuerzo en aquellos años de sembrar la primera parte, y después, cada año, desde la conferería, pues, vamos programando zonas. Y este año, después de nuestro ofrecimiento, pues, tocó esta, y hemos venido aquí a pasar una mañana entretenida, con los niños, con los nietos. A mí, además, me trae el recuerdo importante porque tengo fotos de aquella primera plantación con mis hijos con nueve o diez años, que hoy ya tienen treinta y tantos. Y están aquí los nietos. ¿Hay que hacer que, bueno, proteger el medio ambiente, apoyar las acciones con el medio ambiente? Fundamentalmente, fundamentalmente, creo que sí. Este es el objetivo total de la acción, es, justo también, seguir sembrando árboles, que la vía verde poste cada vez más poblada, evitar también algunos intentos que hay de ocupaciones por gente que le gusta ocupar lo que no es suyo, pero, sobre todo, recuperar esto, seguir subrándola, que es un síntoma de árboles, porque aquí viene muchísima gente a andar, ¿no? Ya recuperamos también la otra parte de verano después, y es muy usada por los vecinos de Pedrales, ¿no? Para la coleta es un parándola. Pues, nada, pues, te dejamos, porque vemos sudando, que estás plantando algunos, nos estamos librando, pero estás plantando ahí con los nietos, y creo que ahí está su árbol. Estamos con Rocío. Rocío, ¿a qué es esto pertenece? La sanidad. ¿En concreto qué es lo que haces? Soy auxiliar de hemodinámica. ¿Auxiliar de hemodinámica? ¿Eso en qué consiste para los que somos un poco...? Pues, cuando da un infartito, pues, ahí arreglamos esas arterias. O sea, que has salvado más de una vida y más de dos. ¿Habrás salvado, no? Hemos salvado, sí, sí. O sea, hablas en plural, sois un equipo. Sí, siempre un equipo, siempre. ¿Eso tiene que ver con el equipo de vamos a salvar un poco la naturaleza, no? No, hombre, claro. ¿Cómo ves tú este tipo de acciones que se están haciendo? Pues, maravillosa, porque sin el ambiente, el medio ambiente, no hay salud. ¿Esto da vida, aparte de tu trabajo? Da vida, totalmente. Esto da más vida que el trabajo. ¿Lo habréis pasado un poco mal, no? Durante todo este tiempo. Seguimos, está dando la cosa un poquito mejor, pero sí. Se está mejorando, pero bueno, aún todavía queda. Es muy buena, Juan José, ¿no? Sí, Juan José. ¿De oficio? Estaba de jardinero, aquí en el Ayuntamiento de Pedrera. Y, pues, aquí hemos llevado todos los parques, toda la zona verde. Y lo que hay de mantenimiento, que lo veo bastante bien, porque inculcan padres, y tienen muchos niños, y lo veo bien. Más para esto que ha sido afectado por un incendio, para repoblarlo lo máximo que podamos. Y una pregunta, ¿qué tipo de plantas estáis repoblando, replantando aquí? Pues mira, te voy a decir, ha sido probarte un par de ellas. Estamos en Parmito, Lentico, Romero, Encina. Todo autóctono, ¿no? Sí, todo autóctono sobre la sierra. Recomendable, les recomendamos a los que nos están viendo que vengan para la siguiente, ¿no? Yo les animo a que, para el próximo año, que se animen a venir bastante más gente. Pues nada, porque es difícil, por lo del virus, este año, por ejemplo, pero que para la provincia, que no tengamos nada de virus y que vengan más gente, claro. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Hemos visto al especialista en esto de la plantación y, ya lo saben ustedes, anímense a venir para la siguiente que se realice. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en Pedrera y hasta ahora con tu compañero que ha venido, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Yo voy a Día Estación. Y cuéntanos un poco que ha venido con la familia. He venido con la niña, la mujer y hemos venido a pasar el día hoy aquí, que es un día bastante fabuloso porque vamos a un día, el día lo requiere y aparte, para pasarnos un día bueno, entramos con la niña, tomamos la cervecita y está poniendo los bolitos aquí y pasar el día como hay que pasarlo, ¿qué? Contribuyendo a la forestación del campo, a que se mantenga esta zona que fue quemada hace un tiempo y poner nuestro granito de arena para poder seguir creciendo en naturaleza. Y yo estuve hace tres o cuatro años, estuve allí en Bojavilla también, que se quemó también un monte y estuve poniendo pinos, acebuches, estuve poniendo varias plantas de varios tipos y entonces ya tengo experiencia en esto. Entonces por eso lo he dicho, cuando me han dicho de venir, digo... Todo el mundo que pueda venir y pueda hacer esto de humanidad, esto es lo mejor que hay porque es para la naturaleza, para el bien de los otros y para los hijos, para el arañar. Muchas gracias por haber venido y por todo lo que pueda aportar en Onda Barricada. Y aquí, Leo, con los más jóvenes que estamos, han venido a... ¿A qué habéis venido aquí al campo? A aplastar árboles, a jugar... ¿A aplastar árboles y otros? Sí. ¿Sí? ¿Cómo os llamáis? Yo soy la Antonio, yo hongo y ella María. ¿Y vosotras? ¿Y vosotros? Sí, María María. ¿Has plantado mucho árboles? Sí. ¿Sabéis ya cómo se planta? Sí. ¿Qué habéis hecho? Con una asada hemos enterrado y después hemos puesto largos y enterrado otra vez. Muy bien, ¿y qué necesitas algo más? Aparte de... Sí, en verano regando una parte... Vale. ¿Tú que vienes aquí de naranja, tío llamativo, que te gusta esto de aquí, verdad? ¿Tú volverías a venir otra vez para hacerlo? Te digo porque tenemos que animar a que vengan la próxima vez, que vengan más niños y más niñas aquí a echar un ratillo. ¿Lo animarías a que vinieras? Sí. ¿Por qué tenías que venir? Para plantar árboles y darnos frutos. Ah, muy chulo. ¿Alguno quiere decir alguna cosa más? Ninguna. ¡Ay, qué miedo, que me da miedo! Bueno, pues entonces nos vamos a despedir. Diciéndole hasta luego a la cámara y hacéis una cosa. Tenéis que despedir conmigo. Nosotros despedimos siempre el programa diciendo buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Soy capaz de hacerlo? Sí. ¿Todos y todas? ¿Estás seguro? Pero vamos a hacer una cosa porque aquí hay alguien que está escondido. No se deshuellea aquí el amigo. Vente para acá. Vente. Para que se le vea también. Para que se le vea. Cuando yo diga una, dos y tres, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿De acuerdo? ¿Se ha preparado? ¿Se ha preparado? ¿Preparado? Sí. Una, dos y tres. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Muy bien. Con las nuevas generaciones, con estos jovencitos y jovencitas nos despedimos en este programa que esperemos que os haya gustado y os haya animado a venir. ¿Verdad, Leo? Sí. Seguramente que nos iniciará y el año que viene más. Pues aquí en Pedrera nos despedimos con ese buenos días, buenas tardes y buenas noches que también han hecho ellos, que son los protagonistas en cierta forma de esta acción que se ha hecho aquí en pleno campo en Pedrera.